jajajajajajajaja Hola a todos youtubers, aquí estamos con Warcraft Un momento, bajo volumen Y bueno, pues vamos a jugar un juego que me... Bueno, me complementamos con tus juegos y vamos a jugar un juego que se llama Turning Point Fall of Liberty Ya lo ha hablado bien, se llama Turning Point Fall of Liberty, ¿vale? Que, bueno, no se de que mas Osea, se que va de disparos y esto Pero bueno, veis esta cosa que os pone El plato de muy poco han sido entonces Bueno, que es de disparos Y de la... no se de que siglo Bueno, por las imágenes veo que Es como un poco antiguo, osea Es de este año, ¿vale? El juego es de este año, pero representa Que esta, ¿veis? Como la nave Podéis ver que, osea que no es del 2013 2012, osea que estamos en el 2012 Pero bueno, queda muy poco para el 2013 Así que bueno, pues vamos a hacer un gameplay De este juego y nada, es la primera vez que juego No tengo ni puta idea que hacer, ¿vale? Vamos a pasar el intro, que me importan los cojones De Mamut, cargando... Me hizo granadas para sacar a los enemigos de sus escondrijos No me jodas, ¿en serio? No, no puede ser, no puede ser No puede ser No puede ser Y... Pero bueno, también me he comprado Will Rock, que es una puta mierda Es cuando lo compro Y Predom Fighters, que aún no me han instalado Pero... Chequen los creadores de Min-Man 2, porque lo ponen el mismo Tengo que hacer ¡Cuidado! ¡Vabo! Tengo que un chavo ¿Para dónde voy? ¡Chavo, babo! ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? He suicido, ¿eh? He suicido aquí mismo Hay una puerta ¡Uy! 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 Ya hay una puerta No, ahí está ¡Cuida-o! 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 Cuidado pago, mirate eso, me caigo Me he dado miedo, me he convertido en mi caos en tu puta madre Es simplemente cuando iba a pasar, le voy a terminar Pobre, escalea, escalea No se, vale, me he ido a bajar Corre, corre, baja, baja, baja No se, vale No se, vale Corre, corre, corre Ah, que guay Bueno, creo que este saltando de aquí sobrevive No se, vale No se, vale No se, vale Tiego, que hago Armas, yo quiero armas Cuidado, ah no, nitrógeno, oxido de nitrógeno no Eso Que hago, que bueno Así hace saltar, bueno, fácil No se, vale No se, vale ¿Donde voy? ¿Donde voy? ¿Donde voy? No se, vale No se, vale No se, vale ¿Donde voy? No, ha muerto John-san Johanson Fredrickson Ha muerto Johanson Fredrickson A chiquen Es Fredrickson Te lo canso No, tío, se ha caído Me acuerdo amigo del pavo, que no lo hacía Te conozco, te conozco Nitrógeno, 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 no tengo que fabricar una bomba para que esté aquí, no, ostia, vale No se, vale Hala, puto nitrógeno ¿Qué veo? No hay nada así, veo Hala, veo Hala, veo, no, hala, mío No, su puta madre Hala, muerto Bueno, te cojo la cartera Dame, eh, aparte de que tengo que hacer igual Te dejo la cartera No hay igual, no hay No hay nada así, veo Hala, veo Hala, veo Hala, veo, no, hala, mío No, su puta madre Hala, muerto Te cojo la cartera Eh, aparte de que tengo que hacer igual Te dejo la cartera Fourth Hala, esa es el parkour Tío, ¿esa es el parkour? Se dejo ¡Sniper! ¡Sniper! ¡Varcus, cannes, sniper! ¡Sniper! 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 ¡Venga, coño! ¡Sube ya! ¡O baja! ¡Vamos a ver! ¡¿Por qué quiere que representa mi guerra es que? ¡¿Qué guerra es que?! ¿A ver? ¿A mí no me explican el juego o no me entiendo de nada? ¡Vamos! ¡Hala, hala! ¡No veo nada! ¡Hace bolsa de hueco, coño! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! 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 ¿Quién representa que son estos pavos? ¡No, no! ¡Sobrevive, men! ¡Hijo de puta! 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 ¡Oh, no! ¡Ale, mana! ¡Ah! ¡Un nazi! ¡Féntimo bala! ¡Agállate! ¡Agállate! ¡Mongolo! ¡Mongolo! ¡Cójalo! ¡No, bueno, nunca lo prometo, eh! Si, bueno, es porque... ...que nací en fin, ¿no? ¡Warddraft! 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 A ver... Guardia, guardia Puto juego, hay puto juego, hay puto juego Como es una puta puerta, eh Ahora suelta y suelta la que estaba, no? Vaya que va por cuerpo al sol La que de mierda La que de mierda A Juan que de mierda Y volver Que me caiga por esta puta madre Puta quien es el guapo que dispara Quien es el guapeton que me va a hacer un meto para el pezón A ver, a ver, a ver Que fuerte un pavo este Granal Un triple barretón de la época Nooo Aunque pro que pro que Proazo pavo este Un triple barretón de la época Un triple barretón de la época ¿Qué haces tú, capullo, eh? Un aso de mierda. Yo no tengo munición, no tengo munición. ¡No está nada, un ridola! 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 ¡Me maté a Freddy Janken! ¡Me maté a Freddy Janken! ¡No te meto aquí los cojones! ¡Que te meto aquí un balazo aquí mismo! ¡Me maté a Freddy Janken! 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 ¡Me maté a Freddy Janken!